¡Ahhh! ¡Pico, pico! ¿Vos a cantar? ¡Café! ¡Pico, pico, tío! ¡Oh, f***! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Ah, tío! ¡Uff! ¡Pfff! 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 ¿Qué es lo que hago de esa técnica? ¿La técnica del pico? La técnica del pico. ¡Suscribete y están las lexiques de su... ¡Ahhh! ¡Qué gesto! ¡Y están las lexiques de su... ¡Nos vemos! ¡Qué miedo! ¡Hola, señora! ¡Pregunta rubios! ¡Pregunta rubios! ¡Pregunta rubios! ¡Pregunta rubios! ¡Por favor! ¡Muy buenas! ¡Qué hora del señor! Estamos aquí en un vídeo de preguntas y respuestas. Ayer dije en Twitter que me pasarais preguntas... ... ...